Música 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 Vamos a ver Es fácil, es fácil Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo Y yo a la mar, quien nos perseguía, viviente en caballo lo que pasa es que tu no fuiste al ensayo del parís ah mira pero que fue lo que hicieron ahi? que paso? una vueltita? una vueltita ahi ah ok aunque yo se que esto viene ah pero dale lo hacemos todo el mundo vamos después quítalo un poquito abajo y se quítalo un poquito abajo también perfecto y cuando está donde está Michael se duele solamente bien y cuando sea que vosotros laかった después se adel게 sobre todo pero su vez este tiene yendo salio algo salio? fue bien chévere fue bien chévere vamos que los novios lo vuelvan a hacer con nosotros el logo se ponen para aduer? cagolo vieron? o algo vieron? no grandías o algo d neuro Pero ya mismo, cuando nosotros veamos, todo bien. Ya, pues van a acercar, van a acercar que se acusó de pibia. Ya está activada. Por poco tocó el texto con la culpa de ti. Mira, hay que decirle, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no se paró. Lo más brutal es que cuando dijimos que se paró y la señora la primera que se paró. Sí, ya, 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 ya. Todo el mundo nos va a invitar con nosotros, ¿no? Yo creo que sí, mira, tiene que ver con una escalera, que no le subía, que no le bajaba. ¿Cuándo se la saben? ¿Y quién se la saben? Yo llevo mucho tiempo en la iglesia. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé. 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 ¡Gracias! 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 A ver su palabra que él dijo que estaría con nosotros hasta mañana ¿Hasta el martes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin? y como no ha llegado el fin todavía sigue con el fin así que no te desanimo no importa lo que suceda y ustedes tienen un paso y no es que voy a deparar que llegará un momento difícil a su vida pero van a llegar pero cuando nosotros entendemos que somos hijos todo lo que es del padre es del hijo y cuando lleguen esos momentos difíciles ustedes se van a acordar de todas sus promesas de todas esas palabras que el señor ha hablado en algún momento que quizás ustedes piensan que ya no se van a cumplir porque hay cosas en nuestra vida que ya han hecho a un lado y dicen ya eso no dice su palabra que él tiene un hombre para sus hijos y dice que para el que cree todo es posible aunque lo entendamos así que tiendan sus manos hacia acá yo creo que esto es lo más importante antes de terminar que nosotros cubramos esta hermosa pareja déjale un aplauso aquí porque usted no está pareja así que imagínese que es usted que está ahí parado ahora las que salen son creencias me voy a casar todos los que me mando desde ese ¿verdad canito? ¿verdad canito? en los teletanos en los otros canales este estaba hablando de los que no se han casado pero eso así que gracias Señor por darnos la oportunidad de estar Señor celebrando la hermosa boda de esta hermosa pareja Señor gracias porque vivimos a diario tantas parejas que deciden Señor comprometerse contigo primero porque yo sé que si se comprometen contigo van a serle fiel a sus padres porque tú tienes que ser el centro de nuestras vidas porque todo lo que ellos vayan a hacer Señor yo te pido que los inquietes en cada decisión te vayan a tomar y se vayan a rodillas antes de tomar cualquier decisión en cada paso que vaya a lavar con otro morse es un día Señor si tu presencia no va conmigo no me muevas de este lugar no permitas que me muevas de este lugar Señor mira todo lo que dice Señor yo me pertenece Señor todo lo que viene en camino Señor todas esas promesas Señor yo creo y yo declaro con la autoridad que tú notiste Señor que te operan con sus ojos cada una de ellas Señor